Hola amigos, hola, muchas bendiciones a todas las personas que ven nuestros videos Aquí estamos ahorita con, bueno solo estamos nosotros dos Si porque los otros no están, no está Rosemary Nada, no están todos, bueno, como así es esto, nosotros tenemos que ver aquí que les vamos a traer a ustedes Y el día de hoy pues dijimos vamos a hacer una comida, una comida que ya todos conocen Bueno de hecho pues nosotros así lo hacemos acá en Guatemala Y son este frijoles blancos, frijoles blancos con que, que les echan Este le vamos a echar este pan, panzala, panzala, porque no encontramos camarón Ay si pues camarón, bueno eso se puede hacer también que ustedes le puedan echar Hay otros que le echan así pescadito, costilla de marrano Ajá, sale rico, costilla de marrano, bien rico el frijol así Bueno entonces hoy le vamos a agregar panza Si Esa es la panza de vaca Entonces ya ahorita pues el frijol ya está ahí en el fuego Ahí lo van a ver ustedes, ahí está este cociéndose Y después del cocimiento se le agrega lo demás Ahí van a ver ustedes Gracias por estar viendo nuestro video siempre Muchas bendiciones ahí a todas las personas que siempre nos ven Y pues este vamos a hacer este video Y pues no se vayan, quédense acá y van a ver más adelante Como lo vamos a estar nosotros preparando Bueno lo vamos a estar va Es Verónica que lo va a hacer Entonces este Yo se lo voy a ver Se lo voy a ver y voy a aprender también Bueno así es de que Nunca olviden ahí dejar su like siempre y comentar Oyeron Así es de que muchas bendiciones ahí Y vamos a seguir con el El proceso de la hecha de los frijoles blancos Bueno empezamos aquí con El arreglo de la panza De la panza Pura toalla se ve esto Pero la panza es bien rica Bueno ahorita todos vamos a hacerlo con panza Como hay de diferentes pornos Ajá Voy a hacerlo Vamos a limpiar y ahí vamos a sacar los pedazos Procedemos a hacer pedazos la panza Para ponerla al juego Bueno ya tenemos ahí ya la panza En el fuego Bueno esto es a fuego A la leña También está ahí el frijol Ya está cocido Y vamos a esperar ahí Que te puedan cocer Y ya después Le echamos Agregale al frijol Ajá Le agregas el recado Si Ah bueno Entonces ahí pues Vamos a ver más adelante Como Lo vamos a preparar A ver como nos sale Tiene que salir exquisito Para el recado vamos a utilizar esto A ver Si Le usamos tomate Y cebolla Chile fácil Chile hueca Ajo Si también Ok Para tener el sabor Exacto Vamos a proceder a hacer el recado Vamos a licuar Para que salga la salsa El recado Perdón El recado Mira ya te estás confundiendo ya Dale Ahorita si ya está preparado todo Y tenemos los frijoles Ya está ahí Ya está ahí el El recado Lo que Lo vamos a echar Verdad El recado Exacto Y ya se coció Lo que es la panza La panza Ya está también Cocida Ahí ve Solo para agregarlo Ya solo Le vamos a agregar Le vamos a agregar el recado Bueno este es el Frijoles blancos a la leña Porque aquí nosotros no utilizamos este Bueno si hay estufa Pero mejor a la leña Sale más rico Bueno fíjense que Y hay otra Que bueno O si no se puede hacer en una olla de barro Muy bien 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 va Pero si tiene otro sabor Le da otro toque Le da otro toque Al hacerlo en olla Yo así Es sentido Lo hacen en una olla de barro Ahorita En este En esta olla Si En esta olla Pero bien Sale riquísimo Pero si Le da otro toque Así haciéndolo en olla de barro Si En olla de barro Ahorita vamos a esperar A que A que empiece a hervir Bueno la panza ya está cocida Y al Ajá Y al frijol igual El recado Pues que está Ajá Y ahí a A disfrutar Listo comerlo Con tortillas calientes Ni has tortilla Vamos a hacer otro video Ahí donde nosotros vamos Bueno yo pues La vero ya pues Yo voy a estar Tortillando Con tortilladora No así a mano Lo voy a hacer Ahí vas a ver A mano Lo voy a hacer Ajá Y ahorita solo Vas a esperar Que se hierve Otro poquito Ajá Para que se cosa el recado Y entonces Ya empieza A soltar su sabor Ah ya ya Ok Como ahí se unió La panza Y hace acá Ajá Y ya suelta su sabor Y ya está Listo Ah bueno Servir Bueno vamos a esperar Entonces vamos a esperar Ahí que hierva Que pueda hervir Es la cosa Ajá Bueno Entonces este Vamos a esperar Y van a ver ustedes Como nos va a salir El plato Bueno ya está hirviendo Los frijoles blancos Con panza Panza de vaca ¿Le vas a agregar consome? Si Le voy a agregar consome Consome Y la sal Y la sal Así es que Si ustedes quieren Bueno la sal a su gusto Pero mejor es que le falte Y no que le pase Este Si ustedes quieren hacer un su Cociendo Si ustedes quieren este Cocinar un su Una su comida Este Así lo hacemos nosotros Acá la leña Y con esta olla Y así hacemos el proceso De la comida Panza Fijate que hay frijoles Este Colorados también Colorados también Los colorados Con recados Con recados Se le echan también Y también De costilla de coche parece Costilla de coche También Y salen bien Riquísimos Pero Ya me dio hambre Y ya el hambre Ya es Ya es bastante duro Que Mandamos a comprar tortilla Porque Ya no vamos a esperar Que tortee la Ya es tarde Ya es hora de comer Bueno Vamos a esperar Si Es que lleva tiempo Bastante tiempo Pensé que rápido Esto Pero Se tienen que cocer Las cosas Parte Si Es por eso Ahorita Solo estamos esperando Para que se va a cocer Y ya Listo Ok Listo Ya tenemos nuestros frijoles Ya cocidos Ya se cocieron Serví ahí Porque ya me muero el hambre Ya se cocieron Miren ustedes Que delicioso Sabes que Nos tontíamos Que le habíamos echado Un jalapeño Ahí mira Ah también Partido Un chile jalapeño Para que jale más Pues si Exquisito Esta comida Es bien rica Bien riquísima Bueno Vamos a servirnos Bueno Ya nos servimos Y ahorita A comer Miren Lo que pasa Que ustedes Aquí en Guatemala Así es Nosotros así comemos No sé si Ahí a donde ustedes También Pero Ahí utilizan Cubiertos Pero ok A que Aquí hay que meter Los dedos Y más rico Es más rico Comer así Estás bien A estilo chapín A estilo chapín Ahí para chuparse Los dedos Así que Aquí en Guatemala Así es Saber si allá Bueno en otros lugares Sí Yo he visto Que comen así Son cubiertos Pero aquí nosotros Así le volamos De hecho Pues si nos lavamos Bien a manos Porque si no Tanto microbio Pero así es Nos desinfectamos Así comemos Sale más Sabroso Se siente Bueno Allí nos quedó La comida Que preparamos El día de hoy Y Está rico Solo el toque faltó Si lo quieren hacer En casa Ustedes también Lo hacen Y lo disfruten Así como nosotros Lo hicimos Bueno creo que vamos a dejar Este video por acá Bueno Entonces Nos vamos a despedir Vamos a despedir Muchas bendiciones Ahí Nos vamos a ver En otro video A la próxima Así es de que Cuídense Saludos Bye Adiós 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 Adiós